Pues continuamos, recuerdan que nos quedamos aquí en esta pequeña hoguera pues podríamos continuar Y si, si, ya se, ya se, me voy a poner Fasha ¿Eh? ¿Eh? Aunque mi favorito siempre va a ser el de Twilight Princess, siempre, es el mejor No, si era, más Fashero Con el de Nintendo Switch Niños, nos gusta Nintendo Switch aquí, amigos Eh, pues continuemos, vamos a registrar como punto esa torre Acá hay un Kolog y, bueno, continuar ya se la saben Vamos a guardar el escudo, vamos a ir a pura espada y arco Sería, para mi es lo mejor, ir a espada y arco Vamos con este chapita Y vamos a tirar mucha basura, mira, por ejemplo Basura, 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 basura Acomodamos todo y bien Oye, mire, ya está acomodadillos y toda la cosa La antorcha me da por llevármela, esa sí me sirve Sí me sirve, la verdad Vamos, continuemos Bueno, permítame un momento, voy a hacer un corte aquí Porque tengo que salir, vuelvo en breve Bueno, podemos continuar Vamos a buscar al Kolog que está por aquí Mira, esa pequeña flor de ahí Esa flor que ves Es un Kolog Vamos a intentar llevárnoslo Solo hay que seguir la Pequeña hojita Y vamos a llevarnos hongos gratis Dos Uy Creo que la tercera, mira Está acá, está acá Corre Link Tres Creo que la cuarta es cuando sale Tres, aquí está Cuatro Entonces la quinta ahí está Lo ves Oh, me descubriste Semilla Kolog Hasta luego Me da gusto que Link no gaste mucha resistencia haciendo esto En su parabela ¿Crees que puede eliminar a los malditos Bokolin que están por aquí? A ver, si son negros, pues no se va a poder Si son azules, pues tenemos una posibilidad Si, si me descubrieron Así que Se va a complicar un poquito Uy Es negro Es que estos cazan Y son Piedra ¿Y quién te dio permiso de andar haciendo esto, Pequeño? Vuelve aquí, Pequeño Bastardo Solo nos queda un Bokolin oscuro Está un poco Molesto eliminarlo Pero bueno Voy a regalarle la espada de ello Uy, tengo difícil Es divertido, la verdad No puedo paralizar a los malditos Es divertido, la verdad Al fin Bueno amigos Esta de eliminar un Bokolin oscuro Son Molestos Son muy duros Imagínate el blanco y el dorado Son peores aún Y las armas de los Bokolin Ya de una vez les digo Son basura Así que por lo cual Es mejor irnos así normal Un piletillo Qué rico Qué rico Me dan ganas de comer carne Y abrimos el cofre Encontramos un nópalo Bien, aquí Pues traigo mandoble F por él Porque va a abrir todo Lubina de Jairul asada Eh, cinco rupias Link Uy, cangrejo asado Qué rico El cangrejo sabe delicioso Más lubina Eh, algo de rupias Vamos a ver qué hay aquí Mandoble Dos rupias No valió ni la pena El gasto de la espada Una rupia ¿Era todo? Bueno, las de madera Lo mejor creo que podrían Obtener Sí, mira, mira, mira Con manzanitas, flechas Y algunas bellotas Se me hace algo aceptable El gasto de esta espada Ah, pero bueno Continuemos amigos Vamos a cerrar un poco el audio Bien, vamos a cerrar un poco el audio ah cariño preso era ¡Uy, uy! ¡Ven! ¡Se fue! A ver si... ¿Se podrá tirar esa roca ahí? ¡Es un cuado! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!